Hola que tal soy Mololo Hola Mololo Voy a hacer un poco... ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Eso ha roto más valla? No Vale, es que estoy arreglando un cacho de valla A ver, la vía, señores, ¿por dónde la paso? Aquí en la estación, que alguien venga y me diga Donde quiere que parta Pues mira, a ver Hay que hacer Hay que hacer el dispensador Sí, tendrás que... mira, voy Paim 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 Vale, vamos a ver Mi idea era que esto sea el andén Y la vía salga por aquí Y entonces aquí, por aquí Donde estoy ahora, haremos el dispensador de vagonetas O sea que empiezo a ponerla aquí Ahí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Tú eres el que ha hecho? ¿Todo esto es andén o la vía sale de aquí? Lo rojo es andén Vale, entonces ahí Iba a ser dos andenes, una en cada dirección Correcto ¿La vía aquí está bien? ¿Así hacia allá? ¿Hacia acá? No, aquí no ¿Dónde? ¿Aquí? En lo rojo, en lo rojo Ah, en lo rojo Ah, la vía en lo rojo Pues yo me imagino más el andén así como que en lo rojo, eh Vale No sé, lo veo más de acera Por lo menos con mi textura se ven más de acera Pegaron vosotros Tapando agujeros ¿Los dirimimos en la plataforma de resolución de conflictos? Uhhh, no tengo nada Vale, ya he hecho más paredes 30 trozos de pared tengo ya Bueno, entonces que cañimero Si, no, pues ya ves lo que te digo Que lo podemos hacer así, entonces Bueno, siempre se puede cambiar los futuros para hacer una idea de la orientación y tal Si echo 30 trozos de pared y... Si te mueves igual puedo seguir Para arreglarlo De repente está tapado ya Corre Pero será huevón Ya está Te ha costado, eh ¿Cómo haces la cosa difícil? No sé si ha caído alguna manzana o no Yo me estoy cargando todos los abetos y no tengo ni ramas Sí Iván, ¿tú qué has andado por aquí? ¿Te ha caído alguna rama de... alguna semilla de abeto? Sí Ahora lo ves inconsciente en el suelo con la cabeza abierta Sí, está caído Sí De roble y de... Afirmativo Vale Pues... ¿Y alguna manzana? No, negativo Oye, que el robo soy yo, eh ¿Qué quieres? Manzanas y... Ramas Planta... Las ramas las puedes plantar Muy bueno Tranquilamente Mi preocupación es que consigamos una manzana para... Para curar un manolito zombie Y poder tener... Ya nuestros... Nuestros manolitos Juego de monos Manolitos Manolitos su carrito y dinero y dinero y esta canción me la sé por las versiones que hace la gente monta en bicicleta o con gran chelos y con disquetes con disco duro es un mono de pagodilla y no es una mierda fuera de mi serie antes de ahora damos un golpe de estado ya no eres moloro el rey de aquí sino que somos nosotros que hacemos la comunal y no queremos monos que no ven juego de trono y sabéis no sabéis disfrutar la vida vosotros pero es que además te perdonaríamos y aunque no vea la serie leyera los libros quita quita tú has visto lo gordo que es eso chaval si lo he visto lo he visto yo me leí el primero me leí el segundo y a la mitad del segundo dije mira me importa yo no he sabido cómo acababa el señor de los anillos hasta que salieron las pelis ni falta que me hacía a fecha de hoy a fecha de hoy desconozco el final de la saga de harry potter ayer también pero te cuento sabes por qué sabes por qué porque soy incapaz de reclamar por qué películas de voz y es algo es superior a mí y ha habido algunas veces que he dicho por qué películas me voy yo pero soy incapaz superior a mis fuerzas yo si harry potter no termina con que hermione y el pelirrojo tienen que matar a harry potter porque el poder le corrompe a mí no me mola la serie y sería sería genial que harry potter terminara con que está destinado a ser el mal absoluto entonces sus hermanos sus amigos tienen que ejecutarlo en un sacrificio ritual gore y que va a ser de los niños nadie piensa los niños pues así aprenden a hacer sacrificios rituales gore que es algo una cosa muy importante muy útil en la vida bueno que es el señor que dijo a tu hijo queda inaugurada la vía de tren entre el asentamiento y la mina muy bien no tiene potencia no tiene energía no no ni nada no hay vagones no hay vagones pero la vía ya está pero la vía está en el salvaje oeste cuando hicieron la línea trans oceánica que hicieron primeros vagones no primero las vías pero iba un tren detrás vale tiene reston o sea que puedes hacer ya vías potenciadoras si en vez de que era en vez del palico has dicho no no irá encima debajo del palico seguramente será igual aproximadamente un minuto me voy a enfadar con vosotros y me voy a ir vale vale bueno para que no os enfadéis para pasar yo si ya avisaste que no se han visto no no es como tú dices mololo no y encima no he hecho todas las combinaciones pues mira voy a hacer una cosa que tengo aquí yo tengo una tablet en la mesa de dibujo una tableta gráfica y la tableta gráfica no me gusta que tenga polvo entonces siempre tengo algo puesto encima para que no le de polvo y lo que tengo puesto ahora mismo es un libro muy chulo publicado por dolmen editoriales que se llama cómo divertirse con minecraft para siempre así lo ha escrito un mono y publica cualquier cosa así y hay que agotarlo el libro para que hagan más tiradas y le paguen al mono más veces que el mono está muerto de hambre de necesidad de de tiene que escribir la segunda parte y no tiene no es capaz no es capaz pero porque no consigo tiempo tío no consigo tiempo en fin el propulsor tiempo el raíz propulsor se hace poniendo restón debajo del palo y cambiando el hierro por oro y te da seis claro hay oro aquí arriba no hay no hay imbécil imbécil te he hecho madre mía ala ya ha sido como jero brine palabra de poder matar que pasa un hechizo de deide de lo más chulo del mundo yo nunca en el deide yo nunca he soportado nunca soportado jugar con magos primero porque no los entendía y segundo porque tampoco los entendía cuando lo jugaban los demás y eso ya en vampiro la mascarada ya el nivel de odio por mi parte es a los tíos pero qué clase de friki asqueroso eres eres soy incapaz de soportar no soporto los amplios nada vampiro la mascarada superior a mí es superior a mí yo juego toda la vida deide vale y no soporta a los magos y para eso juega pero es que yo he jugado yo jugaba un bardo guardabosques que es el mismo que juega al mismo personaje toda la vida y hubo mi explicación y mi opinión de lo van de vampiro la mascarada se explica muy bien con hay un juego que se llama vampiro era oscura como sabrás que vampiro en la edad media y me dijeron unos colegas tienes que jugar tu personaje que se llamar talas que he hecho algún te veo del que podéis leer en mi página voy y tal y encima un nombre súper poco el final y me dice ahí tienes que jugarlo en la nos acostamos no tenemos oro había antes estoy entrevistó antes por ahí en el cofre aquí 16 vale muy bien vamos a dormir un rato entonces me dijeron tienes que jugarla tienes que jugar el vampiro la mascarada con nosotros pero tú tienes que jugar talas y yo dije talas y mi personaje de ides y en vampiro la mascarada si venga va vale lo jugamos y empieza la campaña no dije venga pero vais a jugar primero humanos y luego les convierten en los vampiros y hoy tú quieres que yo jugar talas y así vale vale yo juego a talas pero replicado mi ficha de dide sí sí replicamos la ficha y me la pusieron igual la ficha haciendo todo como hace tiempo que deja de escucharlo total que empieza la campaña no y entonces acogen a mis amigos humanos unos vampiros y los convierten y entonces vienen mis amigos me dicen ya nos encontramos me voy a y les corto troncio en el sitio les corte la cabeza les clave una está en el corazón les clave a la pared el agujero de la cabeza viene con ajos y les prendí fuego que es lo que hace uno con los vampiros sí de toda la vida nos encontramos mejor nos han convertido en vampiros y se acabó la campaña está muy mal pensada tú eres el típico jugador de rollo dios en toda mesa de juego está muy bien que revienta la partida pero que pero vamos a ver si me pide que juegue un personaje en concreto que llevo jugando la porrenta de años porque lo ha jugado lo ha conocido hay un enderman mirando por la ventana pues la habitación de mololo lo ha conocido el personaje y le ha molado ese que hace en mi cuarto vete en mi cuarto la ha conocido la mola y soy sabes este personaje tan tan propio de unión sandrango es donde molaría verlo rodeado de vampiro en fin no comento pasa lo que pasa yo no reviento partidas yo las hago más interesantes la nariz es tuya tú eres como iván que viene a jugar aquí a ron y como se aburre y no sabe qué hacer quiere liarla no 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 yo me esfuerzo en hacerlo todo muy bien y provoco yo en mi persona alzala es un personaje que lo intenta resolver todo hablando y liando a los enemigos ese no era el nombre de tu cómic del espacio es el mismo personaje pero el espacio si es que nunca explique que es que es artalas pero porque no un viajero del tiempo si viene de otra iteración de la realidad qué malo conocerse en el tiempo no viene de otra iteración de la realidad él lleva varias realidades ya por aquí cómo va tu proyecto de juego universal y pues lo tengo congeladísimo espero absoluto lo antes tengo que hacer el hurgol era figurita pones si no es el es el es el el hurgol es un escenario de campaña del figurita pon system es que tú no sabes centrarte en una cosa normalita no tú lo tienes que llevar todo al extremo es que no se puede hacer un juego de rol no tienes que hacer un juego de rol universal que siga para juan cualquier sitio en cualquier campaña de cualquier modo puede ser un juego de figuritas de jugar al juego de risa no tiene que ser afinar un sistema universal que abarque cualquier tipo de aventura que se te ocurra gracioseta y jugarla con ese sistema por normal te sobrepasas y no hacen nada no es que me lío con otras cosas ahora mismo en este momento mis prioridades son tener los vídeos de la semana hacer la biblia de los de las series de la última emisora para pasarlos a los guionistas y que hagamos el guión del episodio 1 de una puñetera vez por ciento acabo de recordar que yo quien hace una semana o así que nos mandó un mail a unos amiguetes para ver si colaboramos con él en un suplemento de rol sí y le dije que sí y no ha vuelto a mirar en la última emisora está ahora mismo en a la espera de que yo consiga escribir las biblias de las series para que los guionistas de apoyo nos pongamos aquí lo que es escribir el episodio del programa 1 y yo a las vías estas que tú sabes mejor cómo ponerlas voy que me estás dando las de oro las potenciadas vale a ti ha sobrado reston he hecho 12 me ha sobrado reston al saco tomas vale dámelo porque va hay que hacer y oro 4 tomas hay que hacer palitos impulsores vale pues con el hierro hace una vagoneta que vamos a empezar vamos a empezar a experimentar con eso vale y que dan cuatro minutos de capítulo eso y luego el libro de minecraft la segunda parte que lo quieren sacar en la primera los primeros tres meses del año que viene jajaja no sí 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 el problema que tiene el libro de minecraft se ha roto la valla el problema que tiene el libro de la segunda parte la primera parte sobre todo el material que salía en el libro era material que sólo tenía que fotografiar en la segunda parte tiene el problema de que tengo que fabricarlo sabes lo que te quiero decir ya tienes que hacer las creaciones claro tengo que entrar en el minecraft y tirarme toda la tarde haciendo cosas que también estoy pensando en coger a los lo he pensado ya tres veces he pensado y si hago una comuna con mis espectadores y las personas del server y os pongo a construir cosas de restos o conmigo no cuentes porque no tengo ni idea no por otra cosa cosas de restos es que el el mi segundo libro no es de restos específicamente es de hacer cosas chulas a por entonces tampoco cuentes conmigo porque yo cosas chulas puede ser todo esto que he hecho es el mayor proyecto que he emprendido en mi vida de minecraft por ejemplo la isla en el quiero empezar el libro con el finje una vez con steve habiéndose hecho una un castillo en la isla en la que le dejo al final del primer libro vale cuál es el problema de eso que tengo que hacer un castillo la vagoneta la tengo vale pone un muro ahí muro un bloque es que la vía del principio del carril tiene que tener muro para que y ahora pon otro aquí donde estoy yo ahora de pie bueno ahí vale venga tengo botón no tengo botón bueno así voy a tener botón ya tengo botón vale que has preguntado tú hacha no si me tengo un hacha de madera nuevecita si tengo un hacha para ti ven a por ella hay que hacer una vagoneta tac muy bien a ver hasta dónde llega hasta luego vale ya puedes quitarla para allá no tire no hay que seguir probando sí pero lo que no queremos es que se vaya por ahí se nos pierda vale ahora tengo que hacer unos palitos de redstone uy no te has cao claro porque es que el palito en la vía de potenciadora sin palito de redstone es un freno no potencia ah vale es un freno toma 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 no se puede frenar estando la vagoneta no puedes bajarte si quieres pero vamos se te va la vagoneta de viaje por ahí no 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 que estaba yo contando así eso entonces esas son las cosas que están ahora mismo y luego tengo el hurgo que vamos a dar un montón que lo que lo que pasa es que tengo que hacer las reglas si bien al final sacaré lo que es el hurgo y luego lo otro ya lo ya lo veré cuando lo hago o no o tal que es un juego de mesa super guay super diver que es la monda que lo que está peligroso ya está playtesteado y mola mazo a muy bien porque no en jornadas y con gente a mola está playtesteado y funciona el problema tengo que dibujar tropecientas cartas pues eso fácil entonces monigotas rápidos ya veré cómo lo hago el tiempo para hacerlo entonces luego con ese mismo sistema lo hace luego el genérico de figurita pon system que es un juego de cartas y tableros hasta luego se acaba la vía me chocao con un con un ciburro estúpido otra vez pin Piri, pi, 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 pi Ahora está donde hay Poder, perruno Shush, empujón Shush, empujón Ya me he chocado contigo Y ahora para el otro lado Y ahora esto me frena He saltado donde había un árbol Otra vez Vaya Adiós, adiós Wey Wey Que bien se lo pasa Oye, pues lleva chicha esto, eh Ostras, ostras, ostras Polines, así que tiene No está nada mal Es que como he puesto Tres o cuatro seguidas Se ha empujado, se ha empujado Ah, es que creo que además Cuando haces un tramo en curva Como estaba ese En diagonal Vas más rápido Ahora cuando llegue aquí A la pujodecha, vale Estoy ya llegando al puente Que bávaro Vale Luego habrá que poner Todo esto vallado Para que no aparezcan monstruos Y peten las cosas Habrá que hacer Alguna vagoneta O sea, hay que poner Alguna vía Potenciada por el camino Por donde he pasado Para que no frene todo esto Pero esta Subirá un poquito ya Mira a ver A ver Pupu Wey Hasta aquí Que poco A ver, bloques Esto graba Esto no se va a quedar en el aire Madera Uy, gañimero He cogido cuatro losas de madera Si, tranquilo Si es que no tenia inventario Si me han caído Entera Ya Pin, pin Pin, pin, pin Mirá, bololo Mira ¿Qué? Mira Luego dice que no se puede poner puertas al campo Ha puesto una puertas al campo La ha puesto Y ha dicho Luego dicen que no se puede poner puertas al campo Y ha puesto una Lo ha hecho El solico Bien, bien Lógico Bueno Lo malo que tiene la rampa esta tan grande Es que hay que ponerle muchos potenciadores Para que suban las cosas Pero como es de subida y de bajada Cuando bajemos Va a alcanzar esto Va a alcanzar velocidad terminal Y ya veremos Ya veremos donde acabamos Pues podemos hacer Esta vía Cuando baje En vez de que pegue esta curva aquí Que puede que volquemos Parados Y alcancemos la estación Sin necesidad de seguir en la vía Ya veremos Hacer un tramo alternativo Un empalme por aquí Ahora veremos Ahora veremos Porque ahora me voy a tirar desde arriba Ah, vale Aunque quedan un poquito Que me quito Quedan dos minutos de capítulo Pues nada Que el público vea El salto de suicidad El salto de fe Si Pin Ya veremos Oye, que chapuza que han hecho Con el último Assassin's Creed ¿No? Con el Unity De construcción Luego el juego por lo visto Molar, mola infinito Pero en sí En sí, en sí Está mal hecho Sobre todo en PC Que dice que está lleno de bugs Y el parche que han sacado Para reparar los bugs Resulta que no Que no los repara Sino que hace como Que es un fallo del Animus Vale Eh, no te vas Se me ha ido el vagón Espera, espera A ver si no puedo parar Lo tienes No me dirás que se me ha caído Au Pues sí, espérate Que se me ha caído Y el agua ¿Qué es muy profundo? No, se ha caído aquí Pero no lo veo Ah, no, espera Sí que lo tengo Vale, vale, dámelo Que me subo Y luego me doy media vuelta A ver Que quiero verlo Si es capaz esto de subir Voy a parar el cronómetro ya Cuando acabe esto A ver si he hecho suficiente Para llegar hasta arriba No he hecho suficiente Para llegar hasta arriba Uy, otra vez Inténtalo Vale, espera No, desde arriba Ya sabemos que hay que meterle Más chicha A la ruta de subida Ahora vamos a ver Hasta donde llego Con la de bajada Ya sé de dónde voy a mirarlo Desde aquí Hay un creeper Que se está mirando Curiosamente ¿Dónde? Está muy interesado Al lado de la vía Detrás de los girasoles Lo veo Que voy, que voy, que voy Ah, sí Que voy, que voy A ver nos ha matado, colega A por el creeper El creeper El creeper Bueno, me ha quedado a tapar De esta llego a la estación seguro Sí, pero escucha Que lo que he visto yo Es que cuando estaba ya viejito Después salió disparaje en riego Porque has tenido Te ha dado rubber banding De mí Me mato, me mato O algo Pues muy bien ¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado la estación bien? Sí Muy bien Venga, pues muchas veces Puedes ver los vídeos Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Sobre todo comentar Que nos hace mucha ilusión Porque en total Dinero no saco Al menos me dais alegrías Me dejó que digustos Sí Y ya está Y muchas gracias Pues nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego monetes Adiós 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 No cierres, no cierres No cierres ¿Qué? ¿Ya? ¿Puedo cerrar ya? No, me decía a mí Que no cerraron la puerta Venga, hasta luego Venga, hasta luego